Ahí trae el grupo Rodrigo Contreras. Aquí vemos a Cristian David Rico, su pedaleo es pesado en este momento, el hombre mira un poco hacia atrás, lo pasa el hombre del Team Medellín ahora y sale Diego Camargo. Ahí vemos a Wilson Peña también, parece ser Wilson Peña y se viene Rodrigo Contreras a paso redondo. No se desespera, se ha quedado ahora Cristian David Rico. Cuando saltó el hombre del Team Medellín se formó la pelotera aquí. Ahí vemos a Líder, Javier Jamaica. Viene Rodrigo sobre Wilson. Ahí le va a llegar, le va a llegar. Aquí viene adelante Diego Camargo. Ahí vemos a la longilíneo Julián Cardona con Diego Camargo. 9 kilómetros a Meta. Las imágenes del canal de RCN que nos llaman las emociones de esta cuarta etapa. Ahí viene Rodrigo Contreras. Paso redondo para el de Villapinzón, a su rueda Javier Jamaica. Aguanta el hombre del Erco Chimano y del Siste Créditos. Ahí viene, viene a conectar los de Rodrigo Contreras. Los trae meídos Rodrigo Contreras. Y de pronto los va a pasar de largo. Él ya sabe que tiene que confiar en sus condiciones que él ya conoce. Ahí vemos, ha llegado Rodrigo Contreras sobre Diego Camargo y Julián Cardona. Nuevamente ahí viene y pone el paso, pone el orden en el grupo. Rodrigo Contreras. El aire pesa ahora salta el hombre del Erco Chimano. Y se viene Diego Camargo, pasa segundo. Y ataca nuevamente Diego Camargo. Alto de ventanas aquí. Aprovechándose de los diferentes movimientos que han habido, sigue allá adelante y repiente cada uno de los ataques que le propicia. Y mientras tanto, a la vez queda menos que hay que cuidarse, porque eso es lo más importante para ellos. El segmento de ventanas al cifón 6.39 kilómetros al 0.1% y era el que les hacía referencia a los minutos atrás. Mucha bajada y algunas pendientes complicadas, una saludo 8, una saludo 9 por 5. Para tener cuidado por su puesto en el descenso, Rodrigo es el primer hombre que se lanza en primera persona para capturar a Diego Camargo, que es su principal pacificador justamente en la clasificación general. Esta carrera es extraordinaria por la carrera de Arroz Sonora. Extraordinario a toda hoy. Es decir, tú quieres, con su gratidón a Arroz Sonora. El arroyo de los clientes en Colombia. En pleno descenso hacia el sitio de meta. El arroyo de los clientes en Colombia es un chat muy activo. Más de muchas personas conectadas a la hora de estar. Y si tenemos las citas, la vez que son la letra de Canal de México, estamos en el canal abierto también. Y esto es un abrazo también de la voz que tenemos por el favor de la comunidad. A pesar de los clientes técnicos, que por supuesto ahí hablábamos de las dificultades propias de la geografía y del territorio colombiano, se desciende a fondo. A falta de 7 kilómetros. Ahí vemos a Jamaica, Julián Cardona, a Diego Camargo, Rodrigo Contreras. Y hoy son para allá. Es el deporte más difícil de transmitir en todo el mundo. Poder tener una hora y media por canal principal de aire en un país, es un sueño y un privilegio. Ojalá, ojalá muchos países puedan repetir esto y puedan transmitir esto, porque ayuda muchísimo al ciclismo. Poder tener esto, poder encontrar la multitud de gente que está trabajando en el canal principal y la multitud de gente que está trabajando en el otro canal de YouTube que está trabajando en todo el mundo. Y ayuda, ayuda muchísimo, muchísimo a que se visualicen. Y esto es que es muy difícil. Alimentate de manera saludable con más pollo y a tu cuerpo más energía. No te doy poder para alcanzar tu cuesta. Más pollo lo tiene todo. Va para arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!